Cansados de esperar una respuesta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, los representantes de los gobiernos locales de Cotobrús, Osa, Golfito y Corredores planean una manifestación masiva para el próximo lunes 11 de mayo. Precisamente, este lunes 4 de mayo en las instalaciones de la Federación de Municipalidades del Sur, ubicadas en Río Claro, se llevó a cabo una reunión con representantes de los gobiernos locales, así como de diversas agrupaciones. Además, realizaron una pequeña manifestación por la localidad. Esto se da razón de que días atrás emitieron un comunicado, donde le dieron 15 días al mandatario de que se hiciera presente a la zona, para que mostrara las respuestas a los proyectos importantes. ¿Qué significaría el tema de coordinar la logística ya con el sector completo? ¿Hacer una manifestación como se debe o como realmente nosotros la requerimos para poder tener la atención en este caso del gobierno central o el poder ejecutivo? Y sería una marcha un tortugués en un pacífico, probablemente terminaría con un bloqueo en el puente grande de Terraba. Desde ya trabajan en la logística de esta manifestación y la idea es hacer un bloqueo en el puente grande de Terraba. Gobiernos locales de Corredores y Golfito acompañados de las organizaciones de la sociedad civil y el sector de los palmeros también, cooperativos e incluso los pesqueros y del lado de Bosa vendrían a toparse ahí en el puente grande de Terraba a la municipalidad con las organizaciones de la sociedad civil. En la parte alta de Paso Real estarían involucrándose los cantones de Buenos Aires y Cotobrus también en ese puesto, junto con las organizaciones y los sectores de estos cantones que les estoy mencionando. En FEDESUR afirman que cuando el presidente inició su mandato, dijo que cuando se pierde que lo buscaran y eso es lo que están haciendo. Quiero resaltar una frase que nosotros hemos tomado y hemos liderado en este movimiento y es cuando don Luis Guillermo asumió el poder, digo algo muy importante, cuando me pierdan búsqueme, lo estamos buscando, necesitamos que se presen acá, queremos que venga, que nos estreche la mano y nos diga tenemos este planteamiento para la región Brunca porque desde que inició su administración no tenemos nada, nosotros como región nos hemos olvidado. Entre los proyectos que tratan está el cierre de los vertederos en cuatro cantones, que se necesita una inversión de 210 millones de colones para los estudios, los cuales serían aportados por FUDESUR y que a la fecha no se brindan. Es un proyecto que fue presentado en FUDESUR y que a través de la Junta Interventora actual nombrada por el presidente fuera del marco de la legalidad, ha podido agilizarse desde hace ya seis meses y significa el cierre de los cinco botaderos de basura a cielo abierto y la apertura paralela de un nuevo relleno sanitario que le brinda un tratamiento adecuado a los residuos sólidos generados principalmente de los cantones de corredores y bolsito, pero que pueda ser una opción alternativa para el manejo de los residuos de los demás cantones de la región. Sumado a ello el aeropuerto de la zona sur, la titulación de tierras, la planta de asfalto en Buenos Aires y la nueva carretera Palma al Norte-Paso Canoas. Cabe indicar que la manifestación está en firme, pero podrían no realizarla si en los próximos días el presidente se manifiesta al respecto.